Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del partido de ayer del Barcelona contra el Huesca. Hemos visto un buen Barça, sobre todo en la primera parte, pero en general el equipo está mejorando poquito a poco. Se está viendo una clara mejoría en el juego del Barcelona, pero tenemos un gran problema. El Barça tiene un gran problema. El Barça no tiene un 9. Con todos mis respetos hacia Braithwaite, Braithwaite no puede ser el 9 titular del Barcelona. De hecho, Ronald Koeman ayer ha pedido a gritos el fichaje de un 9 en este mercado invernal. Con esta plantilla y sin un 9 de garantillas, vamos a tener cero posibilidades en la Champions para eliminar al PSG. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente británica muy importante acaba de revelar que Messi pide al Barcelona el fichaje de uno de los mejores delanteros de la Premier League. Se trata de nada más y nada menos que del actual delantero del Manchester City, el compatriota del crack argentino, el Kun Agüero. Como sabemos, Agüero ya es jugador libre. Ya puede negociar con cualquier equipo. Él no quiere renovar con el Manchester City y el Manchester City tampoco le interesa ofrecerle un nuevo contrato. Tiene tan solo 32 años. Ojo, que en el fútbol moderno, un jugador de 32 años puede dar como mínimo 3 años más de fútbol a máximo nivel. Y el ejemplo está Lewandowski, Ebraimovic, Cristiano Ronaldo, entre otros. Se asocia a la perfección con Messi. Se conocen perfectamente, aparte de ser grandes amigos. Pero la bomba de esta noticia es que Agüero va a venir al Barcelona, como asegura la misma fuente, con un precio de ganga. Agüero fichará por el Barcelona en este mercado invernal por un precio que rondaría los 15 millones de euros. Firmaría por esta temporada, lo que resta de temporada, más dos años. Me parece una noticia brutal. Sinceramente, me parece un pedazo de noticia y un pedazo de fichaje. Creo que Agüero le va a venir al Barcelona bastante bien, diría yo. Le va a venir muy bien. Sobre todo, de cara a la eliminatoria de Champions que tenemos en febrero contra el PSG. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.